Bueno, la medida de la capacidad es exactamente igual, exactamente igual que la medida de la longitud, así que no la voy a explicar. ¿Vale? Ya está explicado con lo que explicaré. Los ejercicios no se hacen en la fotocopia que no hay. ¿Alguien no se entera? No se hacen en la fotocopia que no hay. Medida del peso es exactamente igual que la de la capacidad y la longitud. Así que no la voy a explicar. Obviamente. ¿Vale? Miren, operaciones con cantidades complejas. Pues esto es nuevo, sí lo voy a explicar. Dice aquí, el camión de la externa que transportaba 3 kilolitros, 5 hectolitros y 2 decalitros de gasolio ha servido. Un pedido de 9 hectolitros. Yo lo que voy a poner, cada unidad encima. 7 decalitros y 5 litros. Dice, ¿cuántos litros le queda? ¿Qué significa ha servido? ¿Qué operación hay que hacer? ¿Qué operación hay que hacer? Restar. ¿Cómo resto esto? Vamos a ver. Aquí es como si fue un cero. De 5 hasta 10, 5. Me llevo una. De 8 hasta 12, 4. Me llevo una. Y ya está 5. Me llevo una. Entonces sería, o podría decir que son 2.545. ¿Vale? Más diluantido. Si se ha llenado una tinaja con 15 kilómetros iguales de aceite. Habiendo que la capacidad de un bidón es 4 litros, 6,5 litros y 4 centilitros. ¿Cuántos litros cambien en la tinaja? Yo no voy a parar. El que me siga bien y el que no, que se queda bien. Dice que tiene. 4 litros. Y ponen aquí la L. 6 decilitros. Y 4 centilitros. Y dice que tiene 15 milagros iguales. Multiplico por 15. Y las unidades se van corriendo a la derecha. Por encima de los litros están los decalitros. Entonces llegaremos a los 100 litros y los kilolitros. Pero no es mala idea hacer. Y ahora opero. 5 por 4, 20. Me llevo 2. 5 por 6, 32, 32. Me llevo 3, 4, 20, 33. 23 es 2. Y 464. 0696. Podría decir que son 696 decilitros, 6.960 centilitros, 69,6 litros, 6,96 decalibre. ¿Vale?